A partir del próximo 29 de octubre, la Aerolínea Avianca expandirá su oferta de vuelos en la ruta Bogotá-Montería. La iniciativa responde a la intención de la compañía de copar el espacio que dejó Viva Air y el objetivo es satisfacer la demanda de los viajeros en esta conexión clave. Actualmente, la empresa opera con cinco vuelos y planea entren a operar tres vuelos más entre Bogotá y Montería para un total de ocho vuelos diarios a partir del 29 de octubre. Para la empresa, este aumento en la oferta de vuelos fortalecerá la conectividad entre las dos ciudades y brindará a los pasajeros más opciones y flexibilidad en sus desplazamientos. Los nuevos horarios de vuelos han sido diseñados para acomodar diferentes horarios y necesidades de viaje. Desde el 29 de octubre, los vuelos salientes de Bogotá tendrán operación a partir de las cinco y veinticuatro de la mañana hasta las ocho y siete de la noche. En cuanto a los vuelos salientes de Montería, tendrán operación a partir de las siete y veintiuno de la mañana hasta las diez y quince de la noche. Chica Noticias, siete años informando a tu lado.